¿Cómo se está negando el diálogo? ¿Por qué se mantienen en el Zócalo? Es que hay una manifestación el domingo que ya había sido anunciada con varias semanas de anterioridad, maestro. Entonces se van a poner en una parte del Zócalo, para permitir que fluya la manifestación. Más que nada para que no tengamos pues esta confrontación, de nuestra parte no la habrá. Y bueno, esperamos que también la otra parte respete una manifestación que se está dando en estos días. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. Ya les dieron por su lado a estos pianistas a esta marcha o buena concentración que van a realizar en el Zócalo de la Ciudad de México, donde les van a izar la bandera y ahí está. Pero antes de esto el presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo, hasta los traidores a la patria pues se merecen la bandera de nuestro país. Esto fue lo que dijo el presidente. Confió en que la manifestación de los maestros del CENTE pues no van a interferir en esta concentración por parte de Xochitl, de Santiago, Tahuada y en el Zócalo de la capital. Este bloque conservador que estuvieron duro y dale. La bandera será izada en las primeras horas del domingo. Esto fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está muy desesperada Azucena Euresti que así le pide a los maestros del CENTE que se retiren para que no afecten a Xochitl Galvez. Antes vamos a escuchar esto que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la conferencia matutina. Este, pues se resuelvan dejar su protesta para evitar provocaciones. Pero también estoy seguro que si deciden quedarse van a actuar de manera muy responsable porque son muy responsables los maestros, las maestras. Y nosotros respetuosos del derecho que tenemos todos los mexicanos a manifestarnos. Somos libres. Y también para los del bloque conservador que están, dale y dale y dale que les quitamos la bandera. No, 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 la bandera es de todos. Hasta de los traidores a la patria. Es nuestra bandera, es la bandera de todos los mexicanos. Más que hay veces yo no tenía todos los informes en que no estoy culpando a los que se manifiestan que son opositores a nosotros. Sino hay otras manifestaciones en donde han querido bajarla y han roto todo el sistema de izamiento. Eso hasta ahora me lo plantearon. De todas formas la instrucción es que se hice la bandera. Claro que se busque hacerlo en las primeras horas del domingo y arrearla hasta que termine. Y por supuesto que esto no le gustó a Xochitl Galvez que pues sí ya les dieron por su lugar y todo mis estimados peroneros su berrinche. Y ahora no les gustó que les dijeran traidores a la patria. Esto fue lo que respondió la candidata del PRIAN luego de que López Obrador dijera que la bandera es de todos los mexicanos. Hasta los traidores a la patria la candidata respondió al mandatario diciendo que él es traidor porque entregó el país a la delincuencia. Escuche. Pues él será el traidor a la patria porque el que traicionó a la patria es él. Él traicionó a los mexicanos al entregar el país a la delincuencia. Es un presidente que saludó a la mamá del Chapo. Es un presidente que saludó a los delincuentes. Supongo que en Mariraguato las siete veces que fue. Y es un presidente que liberó a Orinio. Si hablamos de traidores a la patria, pues él tendría que ponerse en el primer lugar. Si hablamos de traidores a la patria, él es el que tendría que ponerse en primer lugar. Así la cara de Xochitl Galvez que ya no sabemos ni qué nos genera, mis estimados pregoneros. Y vean a José Doresti llorando con los líderes de la CENTE para que se retiren. Así se los pide, porque los maestros dicen que no se irán del Zócalo, pero que se harán un ladito para la marea rosa de Xochitl Galvez. General de la sección 9 de la coordinadora Pedro Hernández. Maestro, gracias de nuevo y buenos días. Buenos días. Oiga, ¿se van a quedar ahí en el Zócalo de la Ciudad de México de manera indefinida? Mira, pues es una movilización que tiene que ver con la resolución de las demandas. Entonces, pues ayer hubo reunión con el presidente. Hay algunas cosas. Finalmente el ofrecimiento del 10% nos parece insuficiente. Sin embargo, pues la próxima semana se agendaron reuniones con la secretaria de Gobernación el día lunes, con el subsecretario de Egresos de Hacienda el día martes y el día jueves con la secretaria de Educación. Entonces, nuestra Asamblea Nacional del día de ayer define que nos mantenemos en el plantón, en el paro. Como saben ustedes, también hay un plantón bastante numeroso en la ciudad de Oaxaca y otro en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Hoy vamos a hacer una visita a algunos medios. Agradecemos la discusión que le han dado a nuestro movimiento y, bueno, pues el lunes estarán arribando otros compañeros de distintos estados. Hay como un relevo en el sentido de que, bueno, pues tienen que ir a ver a sus familias y toda esta parte. Oiga, maestro, esta visita a los medios, ¿qué tipo de visita es? Es una visita de cortesía. Vamos a ir a solicitar que nos puedan abrir el espacio, poder difundir. Reconocemos que un número importante de medios nacionales e internacionales ha estado pendiente de esta movilización. Bien. Oiga, maestro Pedro Hernández, ustedes no quieren el 10%, quieren el 100%, lo que pues parece imposible. No hubo manera de tener un acuerdo en medio, un acuerdo que satisfaciera a los dos, satisficiera a los dos. Pues mira, esa es una dificultad. Le expresamos al presidente que, pues es insuficiente. Lo consideramos un avance importante. Desafortunadamente, pues tampoco han expresado con claridad qué porcentaje es al sueldo base y cuáles en prestaciones. Entonces todavía el día martes que tendremos la reunión con el subsecretario, esperamos una explicación puntual. Pues son dos millones de trabajadores de la educación. Sí. El incremento debe de ser al sueldo base. Entonces todavía hay posibilidad de revisar esa parte. Y hay otras demandas que requieren la atención oportuna del gobierno. Oiga, maestro, si no se está negando el diálogo, porque por lo que me dice, la próxima semana tienen varias reuniones con diversos funcionarios. Si no se está negando el diálogo, ¿por qué se mantienen en el Zócalo? Es que, bueno, pues hay una manifestación el domingo que ya había sido anunciada con varias semanas de anterioridad, maestro. Sí, mira, nuestra táctica es movilización, negociación, movilización. Reconocemos el diálogo que se ha restablecido con el presidente. Nos parece importante que sea a ese nivel y, bueno, pues está el presidente en la idea de ir resolviendo otro problema. Por eso le digo, negociación, ya tienen unas reuniones. Claro, y mira, pues creo que en algún momento, no va a ser muy lejano, pues tenemos que valorar hasta dónde nos da esta movilización y que nos preparamos. Al final, pues es un movimiento que ha luchado 44 años y que, pues sabe que hay momentos que se requiere. Mucho menos presente en este sexenio, ahora por eso sorprende. Y bueno, yo no lo voy a convencer porque Pedro Hernández de que la plancha del Zócalo sea desalojada para el domingo. Pero, pues si hay un alto riesgo de un posible enfrentamiento. No, mira, es muy claro también, el Zócalo no es propiedad de nadie, es un espacio público, es un espacio simbólico importante. Y bueno, la manifestación que se va a dar el domingo, nosotros lo entendemos como parte, pues, de las expresiones políticas. Como ustedes saben, nosotros somos independientes de todo partido político. Hemos enfrentado en estos 44 años, pues, nueve presidentes. Al Prig en su... Pero están ahí, van a permitir que se coloque la bandera en el asta porque veo que hay un grupo de maestros alrededor. Sí, mira, hoy va a haber una reubicación, este, para también evitar, pues, cualquier situación, este, el día domingo. Finalmente, pues, son expresiones, nosotros calificamos que son los grupos de derecha. Sí, sí hay alguna situación porque una parte de la gente que está atrás o al frente fue quienes promovieron una reforma administrativa que nos golpeó en el anterior, este... Pues, imagínese, ¿no? Se puede salir de control. Pero, no, 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 mira, ya lo platicamos, vamos a estar en la actitud, este, de respeto. Pero, finalmente, en el Zócalo confluyen muchas manifestaciones. La vez anterior lo decíamos, había alguien, las personas de Ayotzinapa. No hay ninguna manera de negociar un retiro temporal del Zócalo para dar paso a la otra manifestación y evitar algún problema. Nos parece que caben todas las expresiones. Usted me dice que se van a reubicar entonces. Ajá, sí, exacto. Para, pues, la mayor parte del Zócalo estará ahí en el espacio para que... No solo esta manifestación, ya si recuerdas hubo un plantón de los maestros de Guerrero y hubo una manifestación convocada incluso por el propio presidente y su partido y no tuvimos mayor problema. En otro momento confluyó alguna movilización de algunos grupos feministas y tampoco tuvimos una situación, ¿no? Ojalá que así sea, maestro. Entonces, ¿se van a poner en una parte del Zócalo? Ustedes, para permitir que fluya la manifestación. Más que nada para que no tengamos, pues, esta confrontación de nuestra parte. No la habrá. Y, bueno, esperamos que también la otra parte respete una manifestación que se está dando en estos días y que nosotros consideramos legítimes y demandas. Bueno, se mantienen ahí. No hay manera de negociar, de que se retiren temporalmente. Se mantienen ahí. Me dice, se van a colocar en algún extremo para tratar de evitar alguna situación violenta. Y supongo que se van a mantener ahí en el Zócalo, pues, toda la siguiente semana. Sí, mira, nuestra asamblea va a ir definiendo esta parte. Va a ir valorando las respuestas. Y a eso es a lo que le llamamos movilización, negociación, movilización. No hay posibilidad de que se retiren el fin de semana. No, hay un cambio, hay un recambio. Ahí está. Ahí lo tienen mis estimados peruaneros. Desesperada, muy desesperada a Susana Euresti, que, pues, ya ni siquiera lo disimula. Quiero que se hagan un lado, que se quiten de ahí, por favor. Porque esta marcha de Xochitl Galvez, esta congregación que van a realizar de esta marea rosa, sí. Aunque ya bailó y ya valió Berta, pero tiene que estar ahí. Ya lo habían convocado desde hace ya varios días, varias semanas. Y ustedes acaban de llegar. Deben de darle el paso. Ay, a Susana Euresti. Pero bueno, así se lo daba a conocer a este maestro del CENTE, a uno de los líderes. Dirigente de esta sesión nueve de la CENTE, Pedro Hernández. Ya le comentó que no se van a quitar, simple y sencillamente, pues, van a dejar el paso. Simple y sencillamente hacerse a un costadito para que no haya ningún enfrentamiento. Porque esa es la excusa o bien la justificación por parte de A Susana Euresti. No vaya a ser que se vayan a enfrentar ahí con los Ochilovers que se van a presentar en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero bueno, así la desesperación por parte de A Susana Euresti, que le insistió más de dos veces. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.